Le damos la bienvenida a todos ustedes, señoras y señores Aquí está el subenvivo de El Potro, El Potro Jiménez La luna alumbraba el patio y se arrima hasta el fogón Cuando la noche cantando con mi zambas amaneció Cuando la noche cantando con mi zambas amaneció Entre el humito de leña en mi pecho sentí arder La copla que en su boquita mi chinita la vuelve miel La copla que en su boquita mi chinita la vuelve miel Perfumando los caminos con aromas de jazmín Su fragancia va en el viento, por el bajo y en el carril Muchachita de los nuñes, sos la dueña de mi sentir Develado por mi guitarra, el lucero amaneció Junto al brillo de sus ojos, parpadeando en mi sendero Junto al brillo de sus ojos, parpadeando en mi sendero Hojadita de rocío, combustito de pistol Yo la llevo con la zambas amaneció Yo la llevo con la zambas, enredada en mi corazón Perfumando los caminos con aromas de jazmín Su fragancia va en el viento, por el bajo y en el carril Muchachita de los nuñes, sos la dueña de mi sentir Gracias, gracias Vamos a chistas, queridos La barra de Borges, la barra número 2 que anda por ahí Para el amigo Lalo Luñes también que lo moviste ahí Y bueno, para todos los presentes Para la gente de la curva también que están de Buenos Aires Ah, para la barra de Rodoy Valdeche, para Huguito Jiménez Bueno, vamos a saludar con un temita que me pertenece Junto a Hernán El Negro, Paz Heredia Y vamos a ser de los mismos autores, dos temitas más Vamos a continuar nomás, a ver las palmitas, Sánchez ¡Vamos ahí! Con mi gatito me voy a andar De serenatas por el pagón Una guitarra y un bombito Por la escuelita la represa Vuelan las coplas con burpilas La luna juega en la arena Aroma monte, por tras de cerco Se siente el eco de mi gatito Que allá en la curva se me empacó Vamos gatito por el carril Apura el tranco que en San Martín El viejo feliz te quiere oír Por el bebedero La alcantarilla me hace encariciar Los recuerdos Se vuelve echando mi corazón De madrugada vuelvo de las calas La serenata llega a su fin Porque mi gato se va a dormir Sí, señor, la gente de la curva Vamos a chacarrear Ahí vamos Vamos, querido Sachista, querido amigo Gustavo de la Barra 2 Debajo de un algarrobo Mirando pasar la tarde Lita de chacarera La guitarra voy a arrancarte Alegrías y tristeza Se van abriendo caminos Por los surcos puestas arriba Que me deparo el destino Adorando al algarroba Y haciendo cruje las ramas A su borronga de soles El coño y yo me acompaña Hay otra cosa más linda No necesitas de verano Un patio de luna llena Justo a los grillos cantando Perdido por esos montes El cacuy anda penando Y la orpa y la tristecita Junto a su nido arrullando El recuerdo de una moza Perdura a través del tiempo De su boquita de azúcar Se han endulzado Mi sueño Tengo una pena golpeando En mi corazón herido Me lloro con mi guitarra Por mis amigos perdidos Menos mal que Dios me brinda Más alegrías que tristezas Como esta noche de patio Bebiendo con las estrellas Muy bien Muy bien Saludos grandes Para toda la gente de Buenos Aires Para los que nos están visitando Y para todos Los compromisianos que están en Buenos Aires Tantos amigos que aquí nos lo pueden Bueno Bravillo Zuriaga Amabilia Pérez Lugo Sosa que anda por ahí Los Pagos de Buenos Aires Bueno para tanto amigo Para mis primos Para los tantos primos que hay Bueno Vamos a este gatito Don Julio Jerez Que dice así Yo sé domar un potro Como cualquiera Yo sé domar un potro Como cualquiera Y enlazar un ovillo Y en campo afuera Y expulsar una guitarra Un malambo zapate Me gusta tomar un trago Tranquilo y sin molestar Puso rata, bomba, chabota y espuela Aunque me llamen paisano Pero me voy a ofender Al contrario Siento orgullo Soy capaz de agradecer Soy Santiago y yo grito Soy Pamperito Sin ser del mismo pelo Tengo tropillas Cinco son parejeros Y dos de silla Tengo un saino, pata blanca Un overo y un gatión Otro negro, pico blanco Más ligero que un venao Un rosillo y un bayo Y otro cordillo Y en el aguas a la redonda No es que me quieran lavar He ganado más carrera Que el chocón tiene un maizal Soy Santiago y yo grito Soy Pamperito Muchísimas gracias Por los aplausos, por el silencio A toda la gente que nos está acompañando Gracias a la gente de Miranda De Sausal Mucho lado Poniendo el avión Cariñosamente Bueno, saludos para grandes También para toda mi familia Que está siguiendo la transmisión Por Facebook Un saludo grande a todos A familia Torres A mis hijas A mis nietos Que tal A la Ferrer Gran Bull William Murray A mi hermana Que tal Maldíaz J También Y tantos amigos Y un agradecimiento Aquí a A la gente de Sony Decía Al amigo Cusco Que está grabando Para todo el país Para todo el mundo Sale por YouTube Todo eso Bueno Vamos a continuar Vamos a continuar Y no ha sido un niño Lo dedico a todos Los amigos Amigos Sacha Gringo Voy A todos los amigos Presente Al amigo Leggy Querido Gracias hermano Por estar Bueno Vamos a dedicar Esta checarita Tiempo de mi niñez Para el amigo Leggy Mi mamá Sabía decirme Me acuerdo Cuando era chango Donde se acuesta La siesta No vayas Po andar ondeando Ay no Maia me ordenaba Prepara el catre Muchacho Y debajito El alero Tírate así Y estiar un rato Mi señor Bajo el sopor De la siesta Cuando el silencio Quedaba Yo con los changos Pal monte En punta Y pie Me escapaba Que lejos Que queda ahora Esa niñez Añorada Y si era mamá Me mande Que yo en mi catre Si estiarán Parece que fuera ahora Cuando mi mamá Ordenaba Que un mandadito Le hiciera Y a los rezongos Rondeaba Si me encontraba Los changos Que a las bolitas Jugaba La bolsa De los mandados A un cotadito Que daba Yo sacaba Mi terita Y si por ahí Yo ganaba Como nirito Y bollero Mi bolsillito Que daba Que lejos Que queda ahora Esa niñez Añorada Y si era mamá Me mande Que yo en mi catre Si estiarán Gracias 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 Qué lindo Qué lindo Me alegro Que estén Feliz día De trabajador Para todos Para todos Y todas Para toda la gente Del barrio Catamar Un saludo grande Para el amigo Ciril Tantos amigos Quique Amigo Quique Gerardo Tantos amigos Un saludo grande Para toda Para la gente Jiménez Andrea Abrita Que se llama Monterdón De Roderio Valdés Chauchilla Pozo grande Pozo grande Para Mía Que está bailando Nuestro tema Gracias Mía Por bailar Y a los padres Por dejar Al amigo Roderio Valdés Escondidito De Don Julio Muy bien Muy bien Ay Mi amigo La señora Gringo Sachita Querido Bien por bailar Bien Tanta gente Que hay Para saludar Bueno Saludos Grandes Para todos Aquí estamos Medio encadenados Eh Por el amigo Luchín Anda Eh Luchito Gracias hermano Hey you Hey you Bueno Vamos a hacer Un temita De Lector Pichi Me lea Mi compadre No sé si habrá Andado Pero bueno No sé si anda aquí Vamos a hacer Esta chacarita Refugio paterna Que escribió Cuando vino Y lo ha hecho Su casita Medio tapera Y así dice esto Hoy vuelvo a mi casa Vieja Después de tantas ausencias El canto de los Gilgueros Me acompañan Por la senda ¡Aguardo! Encuentro a mis Quebrachales Por donde siempre Cantaba Junto a amiguitas Racriolla Chacareras Gato Y zambas El galpón El galpón está Muy viejo Ya se me lo está Cayendo Ay me da pena Mirarlo Era refugio Paterno Al verte Mi casa Vieja Vuelvo al recuerdo De infancia Y parece Que los veo A mi tata Y a mi mamá Apenas llegaba El alba Mi tata Se levantaba Encillaba Su caballo Y pa' los cercos Rumbiaban ¡Amo hoy! La sabrosa Mazamorra Que mi mamá Preparaba ¿Cómo olvidar Todo esto Si está en mi alma Agravada? El patio Se está borrando Por el correr De los años Ay junita Si pudiera Volver al tiempo De chango Al verte Mi casa Vieja Vuelvo al recuerdo De infancia Si parece Que los veo A mi tata Y a mi mamá Señor Que chacaré A letra El pichimil Sí, señor Bueno Bueno, vamos a contar Una historia De don Pedro Favini Dice así ¿Quién no? Mucha gente aquí Que conozco Tiene hijos al aire Y esto dice así Luchín Ah, para el amigo Agustín Núñez Y para toda su familia Feliz día, Agustín Y esto sale El hijo de la María Le ha preguntado A su madre Por el papá María casi llorando Le dice hace mucho tiempo Que aquí no está El hijo le dice Madre Yo necesito saber Toda la verdad Saber quién es mi papá Porque no lo he conocido Porque no lo he conocido En casa no hay una foto Yo no llevo su apellido El hijo de la María Quiere saber Y la María Llorando Quiere olvidar Aquel amor De una noche De carnaval El hijo de la María Quiere saber Y la María Le cuenta Con gran dolor Lucha Antes que tú nacieras Tu padre Me abandonó El hijo de la María Quiere clavada Quiere clavada Una espina En el corazón Él no es culpable De nada Y sin embargo La vida Lo castigó Dios le pide Llorando Yo necesito Saber Toda la verdad Saber Quién es mi papá Porque no lo he conocido En casa no hay una foto Yo no llevo Su apellido El hijo de la María Quiere saber Y la María Llorando Quiere olvidar Aquel amor De una noche De carnaval El hijo de la María Quiere saber Y la María Le cuenta Con gran dolor Lucha Antes que tú nacieras Tu padre Me abandonó Fuerza poderosa Nos desvían El rumbo El rumbo Que trazamos Una vez Que fantasma Del mal Troncha la vida Cambiando Nuestra suerte En un revés Que caro Que caro Me cobraste Tus caricias Que precio Que pago Mi corazón Hoy solo Dios Conoce Mi amargura Por lo mucho Que soñabas Bolodo Ayer te vi reír Dijiste que eras mía Y te escuché jurar Que no me olvidarías Hoy todo terminó Con culpa de tu encierro No tienes libertad Yo solo fui tu infierno ¿Quién fue el que te cambió De mi camino? ¿Quién fue el que otro rumbo Te llevó ¿Quién hizo ver más cerca A las estrellas Del mundo que soñábamos los dos? ¿Por qué creíste tanto En las promesas De un cielo más azul Lejos de mí? Tu llanto me mitiga La tristeza Que yo tengo Por quererte solo a ti Ayer te vi reír Dijiste que eras mía Y te escuché jurar Que no me olvidarías Hoy todo terminó Con culpa de tu encierro No tienes libertad Yo solo fui tu infierno No tienes libertad Yo solo fui tu infierno Esa que me hace llorar Y esa que me hace llorar Salud, salud, salud Salud, salud Salud, salud Bueno, vamos a ir a esta mitad del Lector Pichemiliano ya conocido por todos ustedes está en la grabación del 2005 un humilde homenaje para este gran guitarrero que ha sido don Félix Patricio Pá ahí va su chacarera don Félix de algún lugar del cielo no está escuchando a don Félix Patricio hoy le quiero cantar esta chacarerita campesina por demás esta chacarerita que yo le prometí allá por el río cuando una mañana de abril debajo de su alero él me supo enseñar los primeros acordes que hoy quiero recordar Félix Patricio Páez guitarrero de ayer le dejó este canto llegando el amanecer por ahí de vez en cuando se ponía a recordar aquel tiempo de antes cuando sabían tocar cuentan que acompañaba en baile y en fogón a los viejos bueyitas que alegraban la reunión sus pasos guitarrero siempre perdurarán por noña y pozo grande allá en Chauchilla y Sausal Félix Patricio Páez guitarrero de ayer le dejó este canto está llegando el amanecer mi señor bueno, queríamos agradecer al amigo Fabio Díaz por darnos la oportunidad de poder tocar en su pista créanme que desde la pandemia el primer escenario que pisa el Ponto de Jiménez es en los Núñez pista de Fabio Díaz gracias gracias Julieta gracias Fabio y a toda su familia y a todos los presentes por estar aquí muchísimas gracias bueno, sonido a Cusco, querido y a toda mi nieta que está filmando ahí bueno, para todas mis hijas que están en Buenos Aires báilamelo muy latín pucha que lindo pago fue la Villa Loreto rodeado de gente feliz de paz y respeto casitas con recobas y lindos parapetos al tanto del campanario se llenaba el viejo templo y la Virgen de Loreto les daba su bendición el río dulce regaba canales de acequia el paisano con su arado canturreando vida linda sembraba siempre soñando cosechar dichas sin fin andaba en esos tiempos tatacu con su violín tatacu carmen su violín paseaba las fiestas en épocas de carnaval andaba la siesta embrujando trincheras hasta el amanecer carpintero carpintero era su oficio botero y nadador vecedor del río dulce y chuista de lo mejor así llegó el día que tan triste a contarlo el río dulce y su bravura se llevó a Villa Loreto que está tatacu con su bote salvando a la población todo esto y el recuerdo que me oprime el corazón bien marambio mirindo estoy viendo las tabas todavía mirindo vamos a mandar saluditos grandes tenemos amigos en Villa Quintero en Hierbabuena toda la barra amigos de Tucumán y Santiago a los borrachos del taller a donde encabeza Juancho González mi querido amigo tanta gente para saludar a Gallito TV que anda por ahí también medio un poquito más de salud pero bueno ya va a salir que bandoneón señores y bueno tantos amigos a todos los amigos Rudy al amigo Rudy también Rudy Bravo que bandoneonista señor de la banda y bueno vamos a continuar hermano si hasta que donde quiera el dueño de la casa leo dan pongo mi alma pongo mi alma en cada verso y canto una chacarera y hasta mí que no me olvido que diez veces me muera y si me toca la suerte de que me vaya pa'l cielo cantándome y de pasar con el amigo San Pedro sé que no quieren mucho a todos los santiagueños como no puede querer si nos pasamos de bueno los cacarí compañeros corazón camisqueño no la toquen a esa flor es que ha llegado su dueño música de salamanca de violines y guitarras repícale fuerte al bombo pa' que se alegre la farra en mi pago cuando llueve siempre nos llueve lo justo cuando me vaya pa'l cielo va a hacer llover a mi gusto y desde el cielo infinito haré brillar una estrella pa' que siempre te acompañes iluminando tu huella oh cacarí compañero corazón hasta mi queño no la toquen a esa flor es que ha llegado su dueño si señor bueno vamos a ir larguito para la chica también bueno un saludito para dos cumpleaños para mi amiga Rola Romano Rolendi Romano feliz cumpleaños y para Coco Romano también feliz cumpleaños que lo pasen lindo un aplauso grande para ellos la familia tradicional de los Núñez la familia Romano de los Núñez me llegó de los Núñez de los Núñez roja la familia y para ellos y conmigo balecasa porque la familia de los Galán mtreje conmigo conmigo Para joder Quixcaloro, una vieja me invitó Tenía dos chinitas lindas y la cosa me gustó Agarramos a la siesta el rumbo que ella nos dio La chinita alza adelante y más atracito yo Vieja llena de malicia cuando una se le quedó Empezó a gritar de apuro la madre que lo parió Quixcaloro, Quixcaloro, ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja pero a la chinita no Pero una baila de fierro para rope preparó Las chinitas la pelaban, el fuego soplaba yo La vieja se fue por agua, otra por leña se fue La otra se metió en el rancho, vayas a ver para qué La vieja muy advertida a las dos las castigó Y después una por una me las consolaba yo Quixcaloro, Quixcaloro, ese tiempo ya pasó Olvide pronto a la vieja pero a la chinita no Allá va la pista, la pista A bailar, a bailar Música La tarde se fue alejando y quedé con tu partida Con los ojos empapados de llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños como un cristal en las manos Son profundas las heridas que de amor nos van matando Anoche no dormí, cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de este amor En vano quise olvidarte, si quedé con tu mirada En vano quise que mueran ilusiones y esperanzas Los días enteros paso recordando nuestra historia Anoche no dormí, cuando apagué las luces vi tus ojos Y fue como sentir toda la luz del sol dentro de mí Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz con solo los recuerdos de este amor Anoche no dormí Anoche no dormí, tus besos me estuvieron desvelando